El señor Gallegos fue recomendado, inclusive en la entrevista que se le hizo por parte de un medio de comunicación, queda plasmado que fue recomendado el señor gobernador, el señor gobernador no lo conocía. Con la declaración del fiscal y la nueva evidencia que presentó ayer la Fiscalía General del Estado, se generan más cuestionamientos, pero sobre todo uno principal. ¿Quién recomendó a Jesús Gallegos? Hay varios de sus cercanos que pudieron haberlo hecho. Porque lo conocían desde hace años, cuando se hicieron de departamentos en sus desarrollos inmobiliarios. Aparentemente para este grupo de políticos, el desarrollador resultó ser la gallina de los huevos de oro, pues son varios los complejos vinculados a sus empresas en donde estos funcionarios tienen un departamento. Coincidentemente, la escrituración de sus viviendas fue hecha por un notario priista, el padre de la actual directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Mariana Fernández Ramírez. Samuel Fernández Ávila, el notario 15, el mismo que avaló la declaración patrimonial del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, durante su campaña, tiene su notaría en Tlaquepaque, Jalisco, otro municipio metropolitano de Guadalajara que se encuentra alejado de dichas zonas de alta plusvalía en Zapopan. El propio Jorge Aristóteles Sandoval también tiene departamento de lujo en Icon Vallarta, desarrollo ligado a Gallegos Álvarez. Y es que al funeral asistieron un grupo de prominentes políticos y también líderes sindicales como Alfredo El Güero Barba Hernández, líder de la Croc y padrino político del actual dirigente de la bancada del PRI en el Congreso local, Miguel Castro. Barba Hernández es poseedor de dos departamentos en la Torre Murano, en la Colonia Providencia, desarrollo de las empresas de Jesús Gallegos Álvarez. En dicho edificio tiene un penthouse valuado entre 15 y 20 millones de pesos. Y tiene otra propiedad en el séptimo piso que cuesta alrededor de 6 millones de pesos. Copias de los contratos de compraventa en poder de reporte índigo, obtenidas en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco, revelan que tanto Barba Hernández como su hija y actual dirigente del DIF Tlaquepaque, Julia Barba Mariscal, cuentan con departamentos en la lujosa Torre de Hierro, un desarrollo más de Jesús Gallegos. De este modo, los Barba se suman a la lista de PRIistas que tienen departamentos en desarrollos ligados a Gallegos Álvarez. También están los González Pimienta Reséndiz, de los cuales se dicen diversos medios de Puerto Vallarta, que cuentan cada uno con un departamento en torres del funcionario abatido. Del exalcalde de Vallarta y actual administrador del gobernador, Salvador González Reséndiz, se dice en las publicaciones que su departamento estaría ubicado en DEC 12, el mismo edificio donde Gallegos Álvarez le rentaba al Casino Vallarta, una casa de apuestas que recibió su permiso de la misma empresa que el Casino Royal. Rafael González Pimienta, diputado local del PRI y padre de Salvador, tiene una propiedad valuada en más de 9 millones de pesos en Icon Vallarta, el mismo desarrollo donde el gobernador tiene su departamento para vacacionar. De hecho, en la playa de Icon Vallarta se celebró la boda de Salvador González Reséndiz en junio de 2011. Por otro lado, aunque el costo de un penthouse como el de la Torre de Hierro actualmente es de cerca de 10 millones de pesos, el líder sindical de la croc, el Güero Barba, adquirió el suyo por 6.2 millones de pesos en 2007. Por un apartamento de casi la mitad del tamaño, Teresa López Hernández, exregidora de Guadalajara en la administración del actual gobernador, pagó 5.4 millones de pesos. Y es que los condominios del exsecretario de Turismo albergan a varios PRIistas que hoy gobiernan el Estado, aunque muchos de ellos hoy nieguen haberlo conocido. Él llegó a mi oficina, él se presentó a mi oficina, hace como año y medio pidió una cita, llegó ahí.